La pesadilla llegó a su final, el equipo mexicano de gimnasia está volando de regreso a nuestro país. Las cinco atletas mexicanas, Adrien Tejeda, Julia Gutiérrez, Dalia Alcocer, Sofía Flores y Kimberly Salazar, entrenadas por Blahaita Aguilar, iniciaron su regreso a las 3 de la tarde del día de ayer y se espera que estén aterrizando en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de las 3 de la tarde de este día. Durante la presentación de los uniformes que usará la delegación mexicana de los Panamericanos, la titular del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcará, habló al respecto del tema y esto comentó. Me mandaron ya una foto donde me decían que ya venían para acá, ahorita se las muestro. La verdad, muy agradecidas con ellas porque han sido muy valientes, han sido en una situación muy compleja. Aquí, miren, pueden ver que ahí nos dijeron ya vamos al avión y gracias a Dios vienen en camino. En un campamento, porque la gimnasia rítmica es muy importante en Israel, son de un nivel importante y por eso ellos, y aparte porque les dio un gran apoyo a la Federación de Gimnasia para poder estar entrenando ahí. Vive con nosotros la fiebre beisbolera en la Casa del Béisbol todos los fines de semana por el 3.1 Imagen Televisión, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.